A veces me pongo a pensar, mayormente andando pedo Si habrá valido la pena, llevar la vida que llevo Vivo entre lujo y riquezas, pero no están los que quiero Mi nieto ya se fue, su padre sigue cautivo Mi hermano, gran compañero, también se encuentra en Brasil Y el resto de mi retoño, muy poca desde los ríos Sesenta y tantos por fin, pero aún me siento fuerte A veces siento quebrarme, cuando recuerdo a Vicente Pero si murió de niño, ¿cómo va a llorar el crepe? Y como dice mi herrador al compadre ¡Gracias por ser tu amigo! Ha habido buenas vivas, y aún seguimos unidos O papeado se sienta, saber que nunca lo olvido El dinero da poder, pero no compran la vida Si no, ya hubiera logrado, la de aquel que se fundía Pa' hacerle un regalo único, sería su eterna alegría El agua sigue bien, su rama le da la vida O se quebra el miedo, hace faltar todavía O se preocupe compadre, que este hombre no será tío ¡Gracias por ver!